Lo que veo en 2023, que tendrá un impacto en los mercados, diría que es la situación en Ucrania. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. No quiero pasar mucho tiempo en el trasfondo de esto, pero tengo algunas opiniones sólidas y bastante bien documentadas. Todo el mundo piensa que Rusia es el malo porque ellos invadieron a Ucrania. Pero estuvieron siendo provocados durante 14 años. George Bush se puso de pie en 2008 y dijo que pensaba que Ucrania y Georgia deberían estar en la OTAN. Y unos meses después, Putin invadió Georgia. Rusia se aseguró de que Georgia nunca se uniera a la OTAN. Y luego, en el 2000, Estados Unidos y el Reino Unido organizaron un golpe de estado. Usaron a la CIA para derrocar a un presidente prorruso de Ucrania. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido dieron un golpe de estado para sacarlo de Ucrania. Y este corrió hacia Rusia. Pero luego Rusia invadió y tomó Crimea. Así que primero Bush hace una declaración torpe y Putin invade Georgia. Luego suspendieron su golpe y Putin invadió Crimea. Y en ese momento te preguntas qué parte de la palabra invadir no entiende. En otras palabras, Putin está diciéndonos que Ucrania no se unirá a la OTAN. Invadió Georgia y Crimea para demostrar que hablaba en serio. Entonces, esto ha estado ocurriendo por un tiempo. Pero ahora hay una guerra económica financiera. Y Estados Unidos ha estado suministrando armas a Ucrania. Y muchas de estas llamadas tropas ucranianas, en realidad, son tropas polacas que visten uniforme del ejército ucraniano porque ya muchas de las tropas ucranianas han fallecido. Así que encontramos a Irán que está ayudando a Rusia. Y los Estados Unidos están suministrando a Ucrania. Así que se quedan claro que Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros aliados se han sumado a estas sanciones sin precedentes contra Rusia. Congelamos completamente las reservas del Banco Central de Rusia. También congelamos las reservas de los oligarcas. Y expulsamos el sistema bancario ruso del sistema internacional del tráfico de mensajes Swift, donde los grandes bancos registran grandes transferencias. Es una especie de centro neurálgico. Es el corazón del sistema financiero global, el cual tiene su sede en Bélgica. Así que Rusia ha sido expulsado de eso y de mucho más. Pero ellos han puesto límites a las exportaciones de petróleo ruso como a su precio. Por lo que los rusos han tomado represalias. Han detenido ciertas exportaciones estratégicas, tales como fertilizantes, granos y otros bienes esenciales al resto del mundo. O al menos a los países que están participando en las sanciones. Así que no quiero perder demasiado tiempo repasando toda la lista. Es una lista larga, pero el punto aquí es que esto ha sido muy perjudicial para la comida. Básicamente para la cadena de suministro y la cadena alimentaria. Además ha contribuido a la inflación y está empeorándola. Por lo que sabemos que esta guerra entre Rusia y Ucrania es realmente un problema para la cadena de suministro. Rusia y Ucrania proporcionan el 25% de las exportaciones mundiales de trigo. 35% de exportaciones mundiales de cebada. Rusia proporciona un gran porcentaje de las exportaciones mundiales de fertilizantes. Por lo que si lo miras desde el punto de vista de la importación, Rusia y Ucrania tienen el 25% de las exportaciones mundiales. Los Estados Unidos cultivan también trigo, pero lo usamos nosotros mismos. Pero Rusia y Ucrania exportan mucho. Así que hay países que obtienen mucha de su comida de Ucrania y Rusia. Encontramos países que prácticamente obtienen el 75 al 90% de su comida de estos dos lugares. Y eso incluye países como Egipto, Sudán, países en el Medio Oriente, Kenia y otros muchos más. Es una larga lista de países. Así que cabreamos a Rusia diciendo que queríamos que Ucrania se uniera a la OTAN. Y ahora la cadena de suministro se ha visto afectada y los precios de los alimentos subirán. Por lo que la posibilidad de morir de hambre aumenta. No solo se trata del precio de los alimentos. Evidentemente hay dinero alrededor, pero el hambre es un problema mayor. Y han estado luchando desde que comenzó la guerra en febrero, recibiendo cualquier cosa, porque el hambre es real. Han estado utilizando las reservas del año anterior. Tenían almacenamiento de granos, pero ahora las reservas se han agotado. Y algunas exportaciones están llegando poco a poco, pero es una cantidad muy pequeña. Así que el hambre es real. Así que es posible que hayan más personas muriendo de hambre que muriendo en la guerra. Así que esto está sucediendo y va a empeorar a medida que avance el invierno. Y piensa en la cadena de suministro. ¿Cómo haces aviones? Se utiliza aluminio y titanio. ¿Y de dónde viene el aluminio y el titanio? Alrededor del 40% viene de Rusia. Ahora, ¿qué pasa con los agricultores en Argentina? O los agricultores en Brasil o agricultores en otras partes del mundo. Necesitan fertilizante de nitrógeno. ¿Y de dónde viene el fertilizante de nitrógeno? Mucho de él viene de Rusia. Así que cuando empiezas a lanzar estas sanciones, sentado en un pequeño despacho en Washington, esto se vuelve contra ti. Y la siguiente cosa que veo para 2023 es que los chinos saben que sus instalaciones médicas no pueden soportar lo que les viene, por lo que muchas personas tendrán que automedicarse. Es por eso que están comprando medicamentos y guardándolos para utilizarlos si lo necesitan. Eso significa que no puedes conseguir ibuprofeno porque esos medicamentos no pueden enviárnoslos a nosotros. Así que China ha estado sufriendo debido a la deuda, al colapso inmobiliario y a la desvinculación con los Estados Unidos. Además de que China probablemente tendrá un crecimiento negativo este año. Tal vez incluso un crecimiento negativo para el próximo año. Pero sabemos que China es una parte importante en la cadena de suministro. Por lo que nuestra cadena de suministro ahora está interrumpida. Y como dice Jim, la cadena de suministro es la economía. En otras palabras, si no puedes obtener una aspirina o no puedes conseguir papel higiénico, estás en serios problemas. Y esa cadena de suministro es la economía. Y es una cadena de suministro larga, ya sabes, de 4 o 5 mil millas de suministro. Podrían ser semiconductores, aceite o arándanos. Pero las cosas se mueven por todas partes. Así que el mundo actualmente está siendo muy interrumpido en este momento.